Paz, venga, aleluya, todavía hay dolor, puede acercarse a un colaborador o a un diácono que le ayude con una oración. Y tras tanto conversamos, acérquese por favor. Su nombre. Ana Valdera. De que sanó hoy 5 de junio del año 2023 en la iglesia Pentecostal Acosecha. De mi casa he salido bien, que me venía ahí para acá. Y en el carro le digo que me agarraron unas cincadas aquí para que me iba a reventar aquí todo esto. ¿Qué sintió usted en la oración? ¿Ah? Sentí, no sé, caí por tierra y... El espíritu inmundo salió dando voces utilizando su boca. Son brujerías, ¿ah? Y aquí hubo un dolor aquí. ¿Y ahora cómo están las dolencias? Gracias a Dios. ¿Ah, ya no hay? Ya no hay, ya me pasó. ¿Quién le sanó? Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? Iglesia Pentecostal Acosecha. Yo le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Ollentes, comienza a acontecer los milagros en el culto de doctrina. ¡Aleluya! Acérquese. ¿Cuál es su nombre? Irene Vances. ¿De qué sanó hoy, 5 de junio del 2023, en la iglesia Pentecostal Acosecha? Hace 15 días vine con el dengue, muy mal, pero la verdad que me sané y de ahí a mi casa fui a caer mal. ¿Ya está sana? Y de ahí me pedí oración a la iglesia, pedí oración y sí, me respondió, ya estoy sana y sana. ¿Quién le respondió? Dios. Dios, el que ha creado los cielos y la tierra. Porque Él dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Está contenta con el milagro? Sí, estoy muy alegre. Él le bendiga. Gracias por su testimonio. ¡Aplauso para Cristo Jesús! Acérquese, por favor. ¿Cuál es su nombre? María. ¿De qué sanó hoy, 5 de junio, en la iglesia Pentecostal Acosecha? Pastor, he venido con un dolor de mis piernas, dolor de brazo y dolor de cabeza. Después de la oración he caído por tierra y me he levantado y no me duele nada. No hay nada. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal Acosecha. ¿De qué lugar viene? De Morroco. Dios le bendiga por su testimonio, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Seguimos conversando. Acérquese, acérquese. ¿Cuál es su nombre? Juliana. ¿Y qué sanó? No sentí el olor de mí, del olfato. No sentí el olor de la nariz. ¿No sentía dolor o tenía dolor en su nariz? No sentí el olor. Ah, no sentí el olor, el olfato. ¿Usted no sentía? ¿Y ahora? Ahora ya hay mi cintura, mis pies, mis riñones, me dolían. ¿Y ahora? Ahora ya no. O sea, no hay. Le dolían sus pies, sus riñones, su cintura. Dice que había perdido el olfato. Posiblemente esa enfermedad del dengue. Pero ahora ya no hay dolencias y ya está olfateando normal. Sí, ya no tomó. ¿Quién le sanó? El Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? Pentecostal a cosecha. ¡Qué maravilla! Ya está sana y jurada para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Alabado sea Jehová. Acérquese. Su nombre. Silvia Margarita. ¿De qué sanó hoy 5 de junio del 2023 en la iglesia Pentecostal a cosecha? Tenía una tos que me hacía botar sangre. ¿Cuánto tiempo? Más de 8 años. ¿8 años? Más de 8 años. Ya. Y me hacía botar sangre cada que tosaba. Cada que tosía, sangraba. ¿Sí? Y me dolía mucho el estómago y quedaba el dolor. ¿Y cómo hasta ahora? Ya no me duele el estómago. No hay dolencia. No hay nada. ¿Qué iglesia sanó? Jesucristo. ¿En qué iglesia? Yo le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Acérquese, acérquese. Su nombre. María Ventura, pastor. ¿Y qué sanó? He tenido dolor de riñones, de toito mi cuerpo, me picaba el cuerpo, me dolían mis senos, mis brazos, la cabeza, me da vincones, ya no tenía un día, ya no tenía sabor de la comida. Horrible. Seguros. No sé, pastor. Ha venido muy delicado usted. Sí, mucho me duele, me dolía, todo el cuerpo, esto parecía que se rompe la cintura. Y hoy, 5 de junio, hemos orado por usted en la iglesia Pentecostal, la cosecha. ¿Cómo está ahora? Estoy sana y curada, pastor. ¿Quién fue su médico? Dios, mi Jesucristo. ¿Y qué iglesia? La Pentecostal, la cosecha. Pastor, contenta y agradecida de Dios. Contenta y agradecida de parte de Jehová. Gloria a Dios. Aleluya. Acérquese, acérquese. Otra persona por acá. Su nombre. Teresa. De qué sanó hoy, 5 de junio, en la iglesia Pentecostal, la cosecha. Mi bebita, según más de una semana, estaba con una fuerte tos que no le quitaba y también estaba con vómitos, no quería ni mamar. Y lo he estado trayendo hacia la iglesia y gracias a Dios, el día sábado, mi bebita no orinaba nada y ayer lo volví a traer. Y ayer por la tarde tampoco orinaba. Entonces, yo le dije, señora, ayúdame. Si mi niña tiene una infección urinaria, yo mañana prometo llevarlo a ti iglesia y dar un testimonio, pero sánamela. Y entre 10 minutos yo le cambió el pañal y había orinado, gracias a Dios. Milagro de Dios. Milagro de Dios y la tos fuerte que tenía, se le ha quitado. Con ayuda de Dios, mi niña está sana y curada. ¿Qué iglesia sanó su niña? Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal, la cosecha. Milagros, sanidades y liberaciones que acontecen en la iglesia Pentecostal, la cosecha. Milagros similares, aún mayores, este miércoles, oyentes. Este miércoles 7 de junio, a partir de las 7 de la mañana, estará aconteciendo en la campaña Guerra a todas las brujerías, hechicerías y enfermedades incurables. Estamos ubicados con nuestra sede nacional en Chosica del Norte, la Victoria Chiclayo. Todos son bienvenidos y la entrada es libre. Amén. Los católicos son bienvenidos, libres pensadores, hermanos de otras denominaciones y todos, todos los que aman al Señor Jesús. Este miércoles será algo tremendo. Dios mediante estará presente el pastor Francisco Córdoba Rodríguez, predicando la palabra de Dios y orando por los dones del Espíritu Santo. Amén. Acérquese. Su nombre. Guillermina Carlos Mendoza. De que están hoy 5 de junio del 2023 en la iglesia Pentecostal, la cosecha. Yo he venido con dolor todito a la cabeza, todito mi cuerpo me dolía. Y aquí en la iglesia me han orado todo y ahorita me siento bien tranquila ya, todo bien. ¿Y si la primera vez ya está viniendo? Ya estoy viniendo ya varios días. ¿Cuántos días has estado enferma? Yo ya tengo más de 5 años así con esa enfermedad. ¿Cuál? ¿Qué te ha dicho de esa enfermedad? Bueno, así me decían Iberto, me decían que mal aire, así, pero gracias a Dios ya ahorita ya estoy tranquila. Repita, ¿qué dolencias tenía? Me dolía, todito mi cuerpo me dolía, la cabeza, todo, todo tenía un malestar. Sí, hoy estoy tranquila. ¿Quién fue su médico? Nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? En la Pentecostal Dios Amor. No, este se llama Iglesia Pentecostal a Cosecha, que es dirigida por el Pastor Francisco Córdoba Rodríguez. ¿Ya? No confunda. Esta es la Iglesia Pentecostal a Cosecha, donde acontecen los más grandes milagros. Isaías 17, 11 dice que la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Posiblemente usted va a esa iglesia, ¿ha ido a esa iglesia? Acérquese. ¿De qué lugar viene usted? De Hoyotún. En Hoyotún también está la Iglesia Pentecostal a Cosecha, en la calle Quincle, creo que es. Sí, me ha dicho, hermanito. Claro, ahí está la dirección, puede pedirla ahí a los hermanos, ¿ya? Acérquese. ¿Quién les sanó? Nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? En la... ¿Cómo se llama esta iglesia? La... Iglesia Pentecostal... Pentecostal a Cosecha. La Cosecha va a ir repitiendo. Cristo me sanó en la iglesia Pentecostal a Cosecha. Amén. Aplauso para Cristo Jesús. Aleluya. Alábele, alábele con sus palmas. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Cristo vive. Su nombre. Milagros, pastor. ¿Qué se llama? Voy a dar mi testimonio de mi niña que ha tenido dos días con fiebre. Hoy día ha amanecido vomitando y ha quemado demasiado. Y yo le dije al Señor que lo sanara y yo iba a dar mi testimonio. Y ahora ella le quitó la fiebre, ya no se bota para atrás y ya está bien. Milagro de Dios. Milagro de Dios. Milagros de Dios en la iglesia Pentecostal a Cosecha. ¡Qué maravilla! ¿Ya sanó todavía? ¿Sí? ¿Ya está sana? A ver, ¿cómo se llama? Tomasa. A ver, doña Tomasa, ¿de qué sanó hoy, 5 de junio del 2023, en la iglesia Pentecostal a Cosecha? Tenía bastante malestar, bastante malestar, tenía bastante dolor. Ayer me vine con las mismas, con diarrea, todo dolor de cabeza, pero ya llegué a mi casa mejor, ya estoy sana. Ya está sana, ya le adoraron, ya está sana. ¿Quién le sanó? Jesucristo. ¿En qué iglesia? En la iglesia. En la iglesia de Cosecha. Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. ¿Su nombre? César Esquen Galán. ¿De qué sanó hoy, 5 de junio, en la iglesia Pentecostal a Cosecha? Pastor, vengo a dar mi testimonio, que cuando se dio inicio el medalluno, mi costilla derecha tuvo un dolor muy fuerte. Y así le he pasado durante 20 días. Y, pero, gracias a Dios, orando a Dios, ya estoy sano, ya estoy sano. ¿Quién le sanó? El Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? Pentecostal a Cosecha. Dios le bendiga, gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Su nombre. David Sandoval. ¿De qué ha sonado? He venido con una ardencia en el estoma. Me dolía todo el cuerpo, me dejaba sin fuerza. Y ahora, viniendo a la iglesia, me pegó una tembladera en la movilidad, que me temblaba, me temblaba. Y yo lo he reprendido y me ha pasado. Hoy, 5 de junio del 2023, has venido a la iglesia Pentecostal a Cosecha con todas esas dolencias. Sí. Y ahora, después de la oración, en el nombre del Señor Jesús, ¿cómo está? Ya no hay ardencia de estoma, ya no hay tampoco dolencia. ¿Cuánto tiempo ha estado así? Llevo tres días, ya. Tres días, sí. Qué terrible, ¿no? Ahora ya está sano. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? En Pentecostal a Cosecha. Qué alegría, qué alegría. Ya está sano y curado. Gloria a Dios. Milagros, liberaciones, sanidades. Ollentes, en la iglesia Pentecostal a Cosecha, que predica la palabra de Dios y cree en los milagros del Señor Jesús. Cultos todos los días. Aquí en nuestra sede nacional, Chosica del Norte, La Victoria Chiclayo. Horario 7 de la mañana y 1 de la tarde. Todos son bienvenidos. ¿Su nombre? Omar Inoñán. ¿En qué sanó? Mi familia está con el dengue, Pastor. Mis dos hijos de 8 y 6 años ya se sanaron. Mi esposa le ha vuelto, después de dos, tres días le ha vuelto la enfermedad. Ahorita está con sangre, está botando sangre. Mis hijos de repente se han sanado porque yo le digo, le hago que respiten las palabras que nos enseñan acá, ¿no? Las palabras bíblicas y se han sanado. Mi esposa es un poquito dura y pido sus oraciones. Pero mis dos hijos ya se sanaron. Sus hijos ya sanaron con las oraciones de usted que el miembro de la iglesia Pentecostal a Cosecha. Así como Dios ha sanado a sus hijos, también le va a sanar a su esposa. Ya, tenga paciencia. Dios le bendiga por su testimonio. Aplauso para Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ollentes, este miércoles, este miércoles campaña contra las brujerías, hechicerías y contra toda enfermedad. A partir de las 7 de la mañana presente el Pastor Francisco Córdoba Rodríguez, presidente y fundador de la iglesia Pentecostal a Cosecha. No se olvide, este miércoles en Chosica del Norte, en la Victoria Chiclayo. Amén. A partir de las 7 de la mañana. ¿Quién vive? ¡Viva! Muy bien, vamos a terminar ya el culto de doctrina. Vamos a hacer la oración de fe. Vamos a despedirnos de los oyentes de la cadena Radiovisión. También de los que nos ven por la página web, que Dios les bendiga. Por la página web de la iglesia Pentecostal a Cosecha, que es www.ipelacosecha.pe Desde el púlpito se despide su hermano y amigo en Cristo Jesús, Pastor Walter Gómez. Que Dios les bendiga. Amén.